El incendio forestal que arrasa el norte de la isla española de Gran Canaria avanza sin control. Ya son más de 3.500 hectáreas las que se han quemado y 9.000 los vecinos realojados en albergues. El fuego tiene un perímetro de 60 kilómetros y afecta a 8 municipios y más de 25 pequeñas localidades. Los esfuerzos se concentran sobre todo en contener el avance del fuego hacia zonas pobladas, con un gran riesgo de que los medios terrestres queden atrapados entre las llamas de una zona muy escarpada. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que en las labores de extinción de este lunes trabajan más de 400 personas que serán relevadas por otros 700 efectivos. Las llamas ya han entrado en el Parque Natural de Tamadaba, en el noreste de la isla, un bosque de pino canario autóctono declarado Reserva de la Biosfera.